La historia de la reina Isabel II de Inglaterra Reina, estos son los planos de remodelación del palacio de Buckingham Mire, aquí va a quedar el salón de té Y aquí va a quedar su habitación Con vista al jardín central Eso sí, el carpintero me dijo que si no hacíamos un adelanto del 50% Nos entregan 30 días ¿30? Hábiles Detrás de toda gran mujer Siempre hay un gran hombre Su secretario